Música Con miras a la renovación de la acreditación institucional de alta calidad, la Universidad Surcolombiana recibió la visita de 11 pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación. La USCO espera recibir excelentes noticias de la evaluación del informe y del Ministerio de Educación Nacional. Música Estamos cumpliendo una agenda típica de estos procesos, donde se presentan esencialmente los avances que ha hecho la institución desde la última acreditación en el año 2018, cuando recibió acreditación por cuatro años, y en esta ocasión adicionalmente los desarrollos que ha hecho la institución en la sede de Pitalito, Garzón y La Plata. Por supuesto, tiene una cierta metodología donde se van a discutir todos los diferentes factores que hacen parte del modelo de acreditación del CNA. Música Es una cuestión de poder establecer una cultura de alta calidad, esencialmente, de que el servicio que presta, que es un servicio educativo para sus estudiantes o futuros profesionales, esté asignado por procesos que estén marcados de alta calidad educativa, con procesos investigativos, de proyección social, de formación a alto nivel, de internacionalización. Música A partir de esta visita, los pares tienen ocho días para entregar el informe al CNA. El CNA valora el informe, lo comparte a la universidad, y la universidad está en la opción de presentar comentarios del rector a las observaciones o calidad del informe que ellos presenten. Una vez entregue este informe, por parte de la rectoría de la institución al Consejo Nacional de Acreditación, allí entra a valoración de los comisionados que destine la Comisión de Trámites Institucionales. Esto llevará aproximadamente unos cinco a seis meses. Luego esperamos que hacia el mes de noviembre, diciembre, nos esté llegando la resolución respectiva. Música Música